Soy Aníbal Manzi, el dron de Lomas de Zamora y el guía de turismo, porque hoy justamente el Día Internacional de los Monumentos. Los invito a recorrer la Plaza Grigera. Este es el monumento a José Luis Cabezas, un fotógrafo que perdió su vida trabajando, hecho por el escultor platense Walter Garavito, el obispo Monseñor Schell, esculpido por Alberto Gallardón, el único escultor de Lomas de Zamora que tiene cuatro esculturas en la Plaza Grigera. Este es el retoño del Pino de San Lorenzo, donde San Martín escribió el combate. Tenemos el único retoño hace 40 años en Lomas de Zamora. El monumento al General San Martín. Y es el más alto del país. Y está acá, en Lomas de Zamora. Mide 11 metros. Está hecho en bronce y además saluda con su sombrero a nuestro pueblo. Los monumentos son parte de la identidad de una ciudad. Por eso los invito a seguir recorriendo Lomas de Zamora.